¿Cómo andamos? Te decía, ¿viste mi campera? Sí. Mirá mi zapatilla. Estás todo de amarillo, sí. Bueno, me vine para contrarrestar. Ah, está todo bien. ¿Vos cómo estás? Bien. Bueno, con ganas de retomar la actividad. ¿Vos sabés que le decía chiquito recién fuera del micrófono que me pasó algo? Estuvimos una semana sin estar en el aire y sin embargo hoy es como que no me enganché. Ajá. Y vine sin nada, no traje. ¿No te enganchaste para laburar? ¿Querías ir en la semana? Viste que es como decir, vos, los peronistas nos agarran eso. Es típico. No, tampoco el laburo, ¿viste? Bueno, yo vine con ganas, la verdad. No, no, lo que pasa es que también... Pero no has parado mucho tampoco, a ver, el tendero estuvo activo. No, sí, no, 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 está, está. O sea, lo que digo es la... yo noto una profunda preocupación y es lógico, ¿no? Vivimos momentos muy asiagos, las cifras son contundentes. No hay lugar ni para la especulación ni para nada, me parece, ¿no? No, no es momento. No debería haber. Claro, no es momento. No es momento. Así que, bueno, esperemos que... Las cifras, este... No he tenido contacto con especialistas en la materia, no sé si vos lo has hecho, para ver si hay, si se nota algún tipo de resultado, porque cuando uno va a la estadística, a la diaria, parece que no. Parece que no, bueno, dicen que estos resultados se van a ver dentro de unos días. Claro, y son cuatro o cinco días. Claro. Que es lo que enoja a la gente, ¿no? Ajá. Mira. Ese es el libro de Chichín Citanor sobre el cuarteto amanecer. Sí, sí. Que se lo presté a la abuela de Chiquito Rodríguez, acá, este, nuestro hombre de la radio. Que en 94 años tiene la abuela, ¿no? 94. Sí, pero... Y lee, se lo leció en tres días. Mirá, bueno, algún día me lo vas a prestar para la hermana de Chichín, que lee mucho también. Pero lo debe tener, ¿o no? No creo. ¿No? No. No, no, nunca hablo de este libro. Mirá que lee un montón, ¿eh? Sí, lo hizo Chichín ya estando en Brasil. ¿Sabés qué lee? Un par de años antes de fallecer, Chichín escribió ese libro. Le voy a preguntar, yo creo que no, pero bueno. Y te decía, ¿sabés qué lee? No. El Corinti ya. Y sí. Tiene todas las cuestiones del Corinti. Bueno, pero recién yo hablaba, dice que le compraron a la abuela que lee, este, el Dime y Guirete se lo leyó en media hora y, este, y ahora le compraron el libro de la historia del nombre de las calles de Patagones, de Magaña y Casadei. Que es hermoso. Como es hermoso también el libro que hicieron de Viedma, como es hermoso el libro de Calleja también sobre la historia de las calles. Este, y, y hay mucho, mucho material de Viedma y Patagones. Terrible. Mucho, mucho. Vos sabés que, yo, vos lo sabés, siempre caemos en lo mismo, gracias al viejo, tengo una cantidad de material que he redescubierto ahora. Sí, sí. Acabo de encontrar un libro que se llama, precisamente se llama, el, este, el, el padre doctor, que en realidad es el padre doctor sin C, que es un libro sobre Garrone. Ah, mirá. Viste que Garrone tenía poderes curativos, sin ser médico curaba. Es más, tuvo hasta denuncia, este, por mala praxis, y es el que le dijo a, el que lo encomienda en la tarea a Sati, cuando Sati llega. O sea, y, este, y lees ese libro, es conmovedor. Seguro. Sí, acá te mando un saludo, Ángel Rodríguez. Dice, despertalo Ricardo, está dormido. Saludo para ambos. Este. No, está con, no está dormido, está con un ataque peronismo. Es, este, ¿viste que es una mezcla rara? Sí. Eh, Ángel. Sí. Ahí estuve con él el sábado, me parece, si mal no recuerdo. Le mostré un documento. Dejaste de joder, no, no tiene lugar en el auto, no va a pintar los cachitos, dejaste de... Sí, está bien, muy buena esa idea. No, a ver, tenía que ponerle, de un lado, este sindicato empleado de comercio. Eso. Asociación, porque el sindicato allá, del lado tuyo. Bueno, por eso, el otro lado sindicato y el otro lado asociación. Claro. Porque la vieja rencilla, en otrora, hace mucho tiempo, muchos años, entre Osvaldo Cerchiaro y Ricardo Marino, ahí era insalvable. Después se atonó con Garnica y Marino, y yo estimo que Bruno Cabrera irá por el camino de la conciliación obligatoria. Puede ser, sí, puede ser. Sí, conciliación obligatoria, no entiendo. Bueno, eh... Sienta a tu amigo, me voy a ver la verdad. No, 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 déjalo así. Vos sabés que, no, no escucho, el... Ah, ya, ese es tu, así te digo, no, no te vayas. No sé, es tu amigo. No te vayas. ¿Y Tato? ¿Qué? Ah, hay un tatito, dale tatito. ¿Hay un patito? Sí, cuacuac. Sí, pero este no hace cuacuac. ¿Vos es de Tialín? No, es un pin gorila. Es una copre de él. Sí, está muy alto el... No lo toque, por la vez lo tocaste y se cae nada. Eh, Tialín, ¿dónde está Tisletre? ¿Me tatito, tatito, tatito? No, este es un gorila. No, no está Fabián que lo traduce, así que no entiende nada. Yo tampoco entiendo nada. ¿Dónde está Silvestre? Ah, está el pibre con traductor. Ah, sí. ¿Dónde está Tanta? ¿Cómo? Tantos tiempos. Ah, tanto tiempos, sí, bien, 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 bien. Nosotros bien. Estos están dando a Totillón, eh. Muy bien, muy bien. ¿Usted, Totito, cómo le ha pasado? ¿Tiene clase hoy? No, tengo un trato de editar. Tiene clase virtual. ¿Cómo va? Este es saludar. No te entiende un trato. Es espectacular, no se entiende un carajo. Ah, bueno. ¿Viste? A mí me lo está diciendo chiquito por... ¿Viste qué? Que vos lo podés traducir. Yo no entiendo nada. Es tu amigo. Hace dos años que lo tengo. Es un gran amigo, sí. Sí, sí, sí. Eso no me lo... Todo, todo, tiento, tiento muchas tostas. Algo tiene para decir. Tiento tan muchas tostas. Está te estirando así. ¿Tienes seguido donde está, vamos? Si vos no traducís cada uno. ¿Chiquito? Creo que seguimos como estábamos. Ah, creo ser. Ah, tanto hay donde lo tirador. Sí, che, un saludo a Banda Cocter. Porque no creo que esté escuchando, pero lo saludamos. A ver si hoy le pregunté cómo estaba hace un rato. Está bien. ¿Está bien? Sí, está bien. Sácalo el aire, llámalo. Está durmiendo. Está durmiendo. Llámalo. Pero si dice que le preguntó hace un rato. No, ni lo vio. Ni lo vio. Ah, no lo vio. Ni lo vio. Ah, bueno, está durmiendo. No, está durmiendo. Bueno. Le puse el domingo a las nueve de la mañana. Voy al anónimo. ¿Necesitas algo? Sí, sí, qué pena despertar. Ah, todo todido, Raúl. Álgate. Por supuesto. Claro. Bueno. ¿Qué más? En el anónimo vamos Roberto Ferrari, Cairolo. Nos juntamos ahí. Ahora no se puede, no hay juntada, pero antes nos juntábamos ahí los domingos de la mañana. ¿Ferrari el médico? Sí. Tengo un libro. Comprábamos trinche. Qué rica la trinche. Tengo un libro ahora para tronacionar. Mío. ¿Qué mentiriré este es? ¿Qué libro? Este es tatular. Un éxito editorial, sí. Me enteré. Me enteré. ¿Ya no hay más? ¿Tenemos que volar? Ahí en la antigua Casa López de Calle Conceres hay. ¿A ti? Sí, sí, sí. En el trapito hay. ¿Y usted hasta Caldira está bien? No, no, yo promociono Dime Direct, el único libro que hay. ¿Planté un árbol? Sí, planté un árbol. Ah. Este es el árbol que tiene. Unas hectáreas. Salud. No te lo. Salud. Los árboles. Sí, Raúl, bueno lo de Ruiz con Colás y Libigny. Sí, sí, lo vi, recién lo llamamos, pero sabe que está ocupado. Sí, recién se comunicó con mío antes de este ratito. Me decía que tiene un Zoom. Vamos a ver si puede charlar con la radio después de las 11 y media, si no, mañana ustedes. Pero interesante. Sí, está bueno. Está bueno. El periodismo tiene la obligación de ser la primer crónica de la historia, digamos, la primer parte de la historia. Esa es la obligación primogénita del periodismo. Totalmente de acuerdo. Pero está bien que se respete y se homenajee la trayectoria de la gente. Además está bueno que se haga cuando el tipo está en vida. Sí, sí, sí. Osvaldo Arnizone decía que el periodista no tenía que aceptar premios ni reconocimiento. Bueno. Porque esa era su tarea. Eso decía don Osvaldo. Está bien, pero tampoco podés ir con un paro en la cabeza si el tipo no te lo haga. Pero qué va a hacer. Pero no, y además es una buena iniciativa de Luciano. Y yo quería sumarlo a la charla porque él anticipó un poquito lo que pasó. Hay que reconocérselo. Sí, sí, es verdad. En este frente de todos que tiene semejante orfandad en Río Negro, en Viedma, en la provincia. Hay que reconocerlo que fue el que dijo apretemos porque esto explota y explotó. Bueno, negro, buen programa. Bueno, veo que tenés poca gana de charlar. Yo tenía ganas de charlar. Hoy que tengo ganas de charlar, vos no tenés ganas de charlar. Ah, se está dormido. No, yo ya me desperté. Cuando el chinino me despierto con esa campera, no me puedo despertar con nada. Bueno, por eso me la puse. Yo empiezo pensando en vos. Así que mejor me voy. Ahí te quedas con tu amigo entrañable. Ustedes que se entienden. Ah, sí. No, no estaban de coca y tengo un lío terrible ahora. No, pues si Omar lo entiende. Sí, pero viste, más o menos, creo, dijo. Yo creo que a Omar le pasa como a mí, no se lo banca. Ah. El que se pone re contento cuando escucha es el cabezón román. Sí, también. Lo adora. Sí. Es más, dice que le voy a poner un micro. Me dice, vos que tenés esas trayectorias. ¿Cómo podés permitir? Sí, dejan de la atrocidad. Divino, divino. No, el cabezón román lo va a llevar a Córdoba. Sí, ahora que tiene consultora, lo lleva. Estaría bueno escuchar a Totito y un cordobés. Ahí le vas a entender mucho, sí. No, estaría bueno escucharlo a Totito con el cabezón. No, mañana. No, mañana vamos a ver si podemos hacerlo. Dale. Mañana vamos a llevar. ¿Te animás a defender tu posición frente al cabezón román? Ya que se da, pero... Sería un combate de medio pesado, digamos. Galindi, Richeskate. Sí, él habla así. Sí, sí. Bueno, te vamos a cruzar. Nosotros, menos espectadores, lo ponemos en línea al cabezón y arreglense. Mirá que la abc, pero cabezón para la piñata. Ah, sí. No, 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 no. Hay cosas que no se pueden contar Porque no prescribieron Pero habría que contarlas Sí, es verdad Hoy juega la tintota Chau, negros Chau, Raúl Hoy juega la tintota Cementos del Valle El nombre del cemento en la comarca Precio y calidad sin competencia Mejoramos cualquier oferta Llama al 2920 47 66 81 29 20 47 66 81 Parque Industrial Carmen de Patagones La Luisita, fábrica de pastas artesanales Tenemos las pastas tradicionales Pero también innovamos con nuevas pastas y sabores La Luisita, a la vanguardia Desde la comarca para la región 25 de mayo, 455 Viedma Minimercado Raíces Carnicería, verdulería, almacén, kiosco Abierto todos los días Colón y Lorenzo Martínez Patagones Lubricentro KR Servicio integral para autos, camionetas, motos y máquinas pesadas Agente oficial Castrol Agente oficial Castrol Precios inigualables Con la calidad Castrol Vejarán 828 Patagones A metros de Juan de la Piedra Celular 029 20 60 5255 029 20 60 5255 Lubricentro KR Hamburguesas Chorizo puro cerdo Milanesas Matambre relleno Salamines caseros Las mejores parrilladas de ternera y cordero Seguinos en nuestras redes sociales Instagram Arroba Carnicería La Diagonal 2020 Facebook Carnicería La Diagonal WhatsApp 2920 47 8710 Dirección Garrone 30 Mapuchito Noticias Crece día a día Es gracias a tu aporte Suscribite a Mapuchito Noticias Dale click a la campanita